Música Ricardo Alfredo Urbini, es gallego, soy gallego Si me dicen Ricardo, cuando voy caminando no me doy vuelta, si me dicen gallego, sí Actor, costó mucho tiempo acostumbrarse a decirlo, pero ese es mi oficio, soy actor Yo empecé a actuar cuando tenía escasos 11 años y era como un hobby, digamos Laureé durante 17 años para la DGR, cobraba impuestos, era el fariseo del Estado Y hace ya aproximadamente unos 5 años dije no, chau, no, quiero y trato de vivir realmente De lo que amo y de lo que me hace vivir, el renta me daba de comer, el teatro me hacé a vivir Y dije bueno, hagamos cada las dos cosas Cuando uno viaja a mi me gusta viajar, creo que también es una de las cosas que me sumó al teatro O sea, la posibilidad de poder trabajar no en un lugar encerrado, en una oficina Sino poder recorrer y conocer gente Soy, por otro lado, psicólogo social, amo la parte social ¿Qué me traigo? El trato con la gente, que es maravilloso El reconocimiento, el poder trabajar, es maravilloso Sí, realmente un actor tiene entre herramientas Que el cuerpo, la voz y la integridad O sea, la voz es puesta en toda la potencia, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que me atrajo? Es muy difícil de explicar, una vez que te seduce Una vez que entras y te pico el bichito Es una infección que te toma todo el cuerpo No podés dejarlo No podés dejarlo El método de trabajo, a lo largo de tantos años Te imaginarás que hay tenido muchos métodos Y hay ido cambiando de método también Esa es la realidad De tener rutinas diarias A la trabajar improvisación Hace como cuatro años me metí con el tema de clown Se mete mucho con vos Bueno, te darás cuenta como estoy sentado La parte física en realidad Más allá de que soy un petisto gordito Hace cinco años se crió un movimiento en Entre Ríos Que por ahí no lo conocen tanto en Paraná Pero deberían, porque es parte Que se llama Tornón Abierto Es una maravilla Somos un grupo de actores y grupos teatrales De toda la provincia Que nos conformamos Hasta en la jurisdicción civil Tenemos una personería jurídica Y que vamos yendo de ciudad en ciudad Haciendo encuentros Igual y Boechu es la primera vez que va a ser sede Y es toda una cosa ¿Cómo te explico? Que pruebe Que se permita Es eso Vos dijiste, existe alguna edad Yo creo que los mejores actores sobre la paz de la tierra son los niños Cuando ellos dicen La nena que juega a ser mamá Sabe que tiene una muñeca Pero cuando juega Es mamá El nene que es Superman Tenés que tener cuidado que no se tire el techo Porque realmente juegan A veces La edad y la escuela Nos bloquea esa permisividad que tenemos ¿Qué hay que hacer? Permitirse Permitirse Es jugar Es volver a jugar Do it Do it Do it Don't wanna be your sleep Don't wanna be your sleep